¿Dónde vamos a pisos? ¿A pisos? ¿Estás seguro? A ver, ¿qué onda? Bueno, ¿cómo quieres? Tal vez nos metemos al edificio más alto ¡Au! Acá hay gente, mira Dale ¿Hay carrito? Ah, sí Puta, re Da, bueh Da, bueh Da, bueh Tengo nada de impulso ¿Querés ir? Sí, vamos, vamos, vamos Poné, yo, 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 yo ¡No! No, igual, ahí va, ahí va Uy, al mío le pego un escopito Cuidado ¿Dónde? Ah, me recae, pensé que tenía un lado Dejo a la carga Pero viste como se dio vuelta el... El... El carro, ¿no? Ah, vos tenés el carro dorado allá Sí, vale, vale Ah, toma, toma No, no, ya tomé Lo llevo o lo llevo? Sí, llévalo Yo tengo minis Pero viste como... Ya me digo No, mierda What the fuck? Son dos Cuidado que estás dentro del círculo, ¿no? Fuera del círculo Fuera del círculo De más Perfecto Pero hay más gente, eh Viene más gente, creo Uy, amigo Alta falta ¿Tenés un minis? De más, sí Toma No, no, no Pero para... Si Si, tengo, tengo Acá, amigo Acá, amigo Acá, amigo Es que... Es que tengo otro atraso Ah, no cagar Hay dos equipos, bueno Creo que puede venir, claro Uy, no tengo... No tengo... Material Ah, bueno Cuatro Tres Dos Uno Corre Toma las minis Oh, ya tenés Toma, Lill No tengo minis Material, dijiste, eh? Te lo acepto Uy, fueron para el otro lado Hay uno Creo que es uno arriba Ya no, arriba Muerto Si, amigo Hola Señora Si K- Es el cargo Va a pasar En el pico Seguí La Agua Puede Si Seguí Si Non No Hermano Estamos haciendo la velocidad, si, si Tengo dos botiquenes No te paris pelotudo Si, vamos un poquito mas rapido que la tormenta, pero casi nada Mientras quedamos enfrente a nadie esta todo perfecto Tuve que dejar las minis, soy un judio Yo tengo ocho, tengo ocho Ah tranqui, no tengo escopeta todavía, tengo solo P90 Ah tenias un escopeta, una escopeta de mas? No se porque la tenias Ah bueno Es que la agarre cuando estaba corriendo para esconderme No se como sobrevivimos eso realmente No, no, ni idea Porque estaban arriba de la montaña, subimos y despues vino otro equipo Si, tenes balas de rifles de acerto de mas? Para darme despues Tengo un automato de la mitad de todo De todo menos de escopeta Perfecto Perfecto Bueno, que facil no? Si, al que si no tengo materiales Uff, yo tengo apenas Para farmear nada Si, igual de primero vamos a curarnos y despues vamos a farmear Toma autikin Toma autikin Toma Espero que no venga nadie de atras O del costado Del costado no parece que no venga nadie Y dame la mitad de las minis que tengas o algo Para curarme en medio de batalla ¿Te tiré de 4 no? Si, si, ya me di cuenta A ver, lo... Alia quiere un globo Eh, vas a farmear vos ahi, yo voy a farmear un toque acá en los pilos O abrían un globo alla Si, cualquier aumento lo abren Bueno, vamos para... Para el tomato Aunque es medio jodido Va a estar medio jodido, pero bueno Yo me di cuenta Y yo te hesto Me de cuenta Que tal vez Que tal vez No me de cuenta O que tengas Que tal vez Por mora No me de cuenta No me de cuenta No me de cuenta Que tal vez Una corredera Ah si hubo gente Estaba ahi cosas destruidas Y ahi paredes Mira la luz que hay aca Oh y escobito de 50 Olvidate Estan canotidos allá Están muy bien lanzadas hoy Ah pero bueno estamos tranquilos La cada vez que tenemos gente adelante Si no Agarra el machete que pueda si No Ah No 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 ¿Hay gente ahí? ¿Qué? No Estamos al borde del punto, así que podemos quedarnos si queremos Ah, acá estaban pegándose Veo a dos personas Están en 150 pero bastante lejos Sí, creo que viene para acá Sí, puede ser ¿Vos a abrir? Sí, vienen para acá Directo Casi se la encajo Mira que joder Tener cuidado, tener cuidado Uh, se están encajando a otros Dos Uno menos Era atrás Ah, no, ojos Ah, no, ojos, ojos Perdón WTF Cuidado que nos están dando desde otro lado Sí, ya lo vi Sí, está bien Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Ahí voy No tengo nada para darle Se echó, se echó Oh, el punto, el punto, el punto, el punto Vamos al punto, vamos al punto Vamos al punto, vamos al punto Vamos al punto Perfecto, vámonos, vámonos Queda un dúo solamente Toma, escudo No, o sea, escudo grande Si Espera, bancame un toque Que... Pero que no estén en... Para, no, no construyen, no construyen Eh, tienen que estar por acá Uh, me parece encantado el RPG Si, pues es una paja cuando... Mira, te tiro un escopetazo, me recae, bolude Y si, porque estabas tratando de subir Acá están, acá están Uno está tocado Ah, no te suicides, puto de mierda Eso es, eso es... Como que tú se suicida Como que tú se suicida Era uno Era uno, era uno Era uno, era uno Re cabio, lo quería matar Falta uno Está en un árbol Ahí está Ahí está Ahí está Lo dejé un poco tocado Nada Me da un poquito Me da, un poquito Uy, te vas a cambiar Dale, que estaba casi tocado Está muy tocado Bien Si, 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 si Si, 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 si A mi me valen la partida Si